Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Olga? Hola, ¿cómo vamos? Muy bien, poesía más poesía, por fin, te esperaba. ¿Y quién vemos hoy? Hoy tenemos como poeta invitada... Se escucha poco. Hoy tenemos en el programa... ¿Ahora se escucha mejor? Con nosotros a Eladia Blázquez, poeta del tango también. En esta línea que estamos siguiendo de traer al programa a los grandes poetas del tango, pues hoy traemos a una mujer, Eladia Blázquez. Eladia Blázquez nació en Gerli, provincia de Buenos Aires, Argentina. El 24 de febrero de 1931. Es un pueblo del sur de Buenos Aires. Sí, exacto. Ahora vamos a hablar de eso, del sur. Ella nació en el seno de una familia humilde de origen español. Su padre había nacido en Salamanca y su madre en Granada. En el pueblo granadino de Lanjarón, hay una placa de cerámica colocada sobre la fachada de una casa que hace esquina y dice, Lanjarón a Eladia Blázquez, nieta de este pueblo, poeta y compositora argentina, intérprete de canción española y de sus propios tangos. Una placa que puso el excelentísimo ayuntamiento de Lanjarón en noviembre de 2007. Sus abuelos, Miguel y Margarita, eran naturales de este pueblo español y en 1901 tuvieron una hija, Eladia Mercedes. Pero como muchas otras familias que vivían en la escasez, porque la tierra daba lo justo para subsistir, buscaron una salida a su situación embarcándose hacia las Américas, dejando casa, tierra y familiares. Al llegar a Argentina, se instalaron en Avellaneda, que era la prolongación sureña de Buenos Aires, que crecía y crecía y seguía creciendo gracias a la inmigración. Y Gerli era un barrio humilde con calles de tierra y paisaje fabril. Algunos familiares de Lanjarón, que ya habían llegado antes a Argentina, fundaron el Centro Lanjarón Granadino, un punto de encuentro de paisanos y españoles en general, donde se realizaban reuniones y fiestas. Que más tarde se llamó la Casa Regional y con el tiempo el Rincón Familiar Andaluz, que todavía hoy existe en la calle Carlos Calvo, número 3745 de Buenos Aires. En una de las paredes de este local podía leerse, Si usted toma un barco equivocado y recala en Andalucía, no se arrepienta, ha llegado al corazón del mundo. Una de esas tardes de domingo de fiesta, Eladia Mercedes conoce a José Blázquez, un emigrante español procedente de tierras salmantinas, carpintero de profesión. Y se van a enamorar y se casan, cuando ella tenía 26 años. Desde ese matrimonio nace en 1929 un varón, al que llamaron José Miguel, y dos años después una niña, a la que llamaron Eladia, como su mamá. Y más tarde nacerá otra hija, que se llamó Claudia, pero que murió a los cinco años. Entonces, Eladia Blázquez Mingorance nació en la calle Florencio Varela, en el barrio de Gerli, en el distrito de Avellaneda, a dos cuadras del puente Gerli, que hoy es el puente general José María Paz. Eladia comenzó su carrera artística desde muy niña. ¿Cómo? Cantando copla, cantaba copla en el centro regional desde los cinco o seis añitos. Cursó sus estudios primarios en la escuela del número 45 de la calle Reconquista y Casaraville. Y gracias a que la situación económica de sus padres fue mejorando, pudo acudir a clases de música, a clases de canto y perfeccionamiento vocal en la Academia de Luis Rubinstein. A los cinco años tocaba un xilófono que le había construido su tío materno y realizaba actuaciones en casa para los familiares que observaban en ella su gran genialidad. Ella ya captaba el flamenco que escuchaba en casa y empezaba a canturrear fandangos. Y a los ocho años ya se había dado a conocer en la radio, en el teatro del barrio y en círculos vecinales cantando acompañada de su guitarra o su piano que había aprendido a tocar de oído. A los nueve años ya componía, principalmente música española. Interpretaba canciones populares también como cluecas y valses peruanos y era especialmente habilidosa con las coplas del folclore andaluz que aprendió de su madre. Fue autodidacta, dicen, aunque también dio esas clases de canto, pero culta. Ella decía que había sido muy mala alumna y que terminó primaria a los ponchazos. Dice Eladia Mi vocación se despertó siendo muy pequeña y tuve la suerte de que mis padres supieron captarla. Quiero remarcar que sin el apoyo de ellos nada hubiera sido posible. Mis juguetes no fueron como los de los demás niños. Usando la delgada tabla con la que mamá aventaba la modesta cocina de carbón, repiqueteaba los deditos como instrumento con el que marcaba el ritmo de las coplas de moda que canturreaba. Recuerdo también una hilera de botellas en una estantería de casa, pacientemente rellenadas, con agua, a distintos niveles, formando la escala musical de sonidos y que yo armonizaba golpeando con una cuchara vieja. Sus primeras actuaciones fueron en el cine-teatro Herli, que después se llamará Armado Nervo, conocido popularmente como El Cachito. Antes de los diez años ya era una estrella infantil en radio argentina. A los once años tenía un programa en la radio que se llamaba El Cantar de Ladia Blázquez, dedicado al cancionero español, que se presentaba de la siguiente manera. Es la voz de Ladia Blázquez, toda España hecha canción, auspiciado por Lavarropas Caeva, esos dos tambores con el escurridor de rodillos a manivela. Dice, Recuerdo el viejo patio de la casona donde funcionaba Radio Argentina. Mis escapadas a la sala de ensayo para buscar melodías en el piano con mis dedos pequeños. Y recuerdo un guapo joven que me levantaba en brazos y me lanzaba y me recogía en el aire porque le hacía gracia que siendo tan niña mostrara tanta vocación por la música. Era Hugo del Carril. Eladia se crió en el barrio entre mates, novelas de Stendhal, poemas de García Lorca, que le leía a su abuela Margarita, y las canciones de León y Quiroga, que escuchaba su madre en la radio. De los 10 a los 20 años se dedicó a la canción española y también a la canción melódica sudamericana. Luego incursionó en el folclore argentino hasta que sintió irremediablemente la llamada del tango. Dice Eladia, Mi adolescencia fue diferente de la de otras muchachas, no solo por la profesión que elegí, sino también por una manera introvertida de ser. Leía mucho, meditaba, hacía música, tarareaba coplillas que yo me inventaba y jugaba mucho con la imaginación. Ese mundo interior ya empezaba a nutrir ese caudal creativo que llevaba dentro. Por entonces, las canciones españolas constituían mi carrera y las recuerdo con profundo cariño. Fue como un llamado de mis ancestros, aunque el destino, a la postre, me encaminó hacia otras creaciones, como boleros y cuplés españoles, influidos por los recuerdos de mi niñez. El por qué mi inspiración se fue inclinando hacia el tango es un misterio que nunca he podido explicar. Dadas mis fuertes raíces españolas, quizás en el fondo del tango y del flamenco existe la misma raíz pasional. A los 25 años ya era una consagrada compositora de sus propias letras. Dice Vamos a hacer una primera ronda de lectura de poemas donde vamos a leer El sueño de Barrilete y otros poemas que están más bien caracterizados por cómo Eladia habla a sus semejantes, a otros, cómo piensa a los demás. Entonces, bueno, ahí el sueño de Barrilete lo va a leer Norma, Olga a un semejante, Cruz, bien nosotros, Laura, convencernos, Elena, el miedo a vivir, Lemons con las alas del alma, y luego Norma un poquito más, Olga y somos la gente, Cruz, el ángel dormido, y Laura, somos como somos. Bueno, comienzo con Sueño de Barrilete, Música y letra de Eladia Blasquez. Desde chico yo tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de Purrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanzas sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón más la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos, olvidando que la vida es solo prosa dolorida, que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final, hice trizas mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete, me pregunto, ¿Aquel purrete dónde está? ¿Holga? ¿Aún semejante? Es música y letra de Laria. Vení, charlemos, sentate un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron, y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Decí que hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo. buscando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Vení, charlemos, sentate un poco. ¿No ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. bien nosotros música y letra de la diablaz bien nosotros para vivir con un sabor a casa para contar las cosas que nos pasan sin desfallecer bien nosotros como corrientes como el obelisco para entender que está en nosotros mismos la razón de ser bien nosotros como el asado y la hierba mate los desatinos y los disparates que también los hay bien nosotros como este tango que se marca en cuatro como el café de los momentos gratos como la amistad bien nosotros porque es lo mismo que decir ustedes porque queremos y porque se puede hay que remontar bien nosotros como el relleno de las empanadas como el potrero como la barriada que nos vio crecer bien nosotros como una fuente de espagueti y tuco como una partida de billar o truco para defender bien nosotros sobrepasados por las incongruencias por la gimnasia de una gran paciencia sin poder zafar bien nosotros por un sentido humano y sobrehumano porque sabemos extender las manos en la adversidad bien nosotros porque es lo mismo que decir ustedes porque queremos y porque se puede hay que remontar laura convencernos música y letra de ladia blázquez y chico no barro convencernos que somos capaces que tenemos pasta y nos sobra la clase decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más nunca a menos convencernos no ser descreídos que vence y convence el que está convencido no sentir por lo propio un falso pudor aprender de lo nuestro el sabor y ser al menos una vez nosotros sin ese tinte de un color de otros recuperar la identidad plantarnos en los pies crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros tan nosotros bien nosotros como debe ser convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera que tenemos estilo y un modo que hace falta jugarlo con todo convencernos con fuerza y coraje que es tiempo y es hora de usar nuestra ser nosotros por siempre y a fuerza de ser convencernos y así convencer y ser al menos una vez nosotros sin ese tinte de un color de otros recuperar la identidad plantarnos en los pies crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros tan nosotros bien nosotros como debe ser queremos ser alguna vez en el después nosotros y vos también y vos también y vos también venite con nosotros la realidad es en verdad tratar de ser nosotros y vos también y vos también y vos también quédate con nosotros no con otros con nosotros como debe ser Elena El miedo de vivir tango de 1973 música y letra de Lalia Blázquez El miedo de vivir es el señor y dueño de muchos miedos más voraces y pequeños en una angustia sorda que brota sin razón y crece muchas veces ahogando el corazón el miedo de vivir es una valentía queriéndose asumir en cada nuevo día es tuyo y es tan mío que sangra en el latir igual que un desafío el miedo de vivir los miedos que inventamos nos acercan a todos porque en el miedo estamos juntos codo con codo por temor a que nos roben el amor la paciencia y ese pan que ganamos con sudor y a conciencia la soledad es miedo que se teje callando el silencio es el miedo que matamos hablando y es un miedo el coraje de ponerse a pensar en el último viaje sin gemir ni temblar ¿Lemons? Sí Con las alas del alma Música Daniel García Letra Elaria Blasquez Con las alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia Sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento Con las alas del alma desplegadas al viento más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder sin perder el aliento y me voy de las sombras con algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento con las alas del alma desplegadas al viento atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento con las alas del alma desplegadas al viento ante cada noticia de estupor de injusticia me resangro por dentro y me duele la gente su dolor sus heridas porque así solamente interpreto la vida con las alas del alma desplegadas al viento más allá de la historia de las vidas sin gloria sin honor ni sin sustento guardaré del que escribe su mejor pensamiento quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento al viento al viento norma un poquito más música emilio de la peña letra eladia blasque tango 2001 tanto consumimos con razón o sin razón ser razón que no que no deja pensar tanto desgarramos por aquello que pasó y temblar por lo que va a pasar todo es tan inútil y tan vano hay un tiempo entre las manos que se agota se va hay que atrapar el momento jugar el descuento volver a empezar un poquito más de ver salir el sol contar un poco más las horas del reloj medir y valorar de otra manera por dentro y por fuera mi resurrección un poquito más que aún puedo querer y tengo para dar y mucho que aprender voy a beber mis sueños de una vez la vida es un gran hoy no hay después miro el cielo azul y me parece que amanece que amanece muy dentro de mí veo en cada cosa en perspectiva y la rosa sigue viva y perfume el jardín vengo de una espesa y densa niebla que me tuvo en las tinieblas pero vuelve a aclarar hay que atrapar el momento jugar el descuento volver a empezar y termino y somos la gente es música y letra de la diablajes apenas el sol se despierta me toca la puerta y echamos andar que breve el café la mañana el beso las ganas de no decir chau soldados de ese desfile de cientos de miles peleando la vida tratando tratando de aliar la armonía el sol o algún día de felicidad y somos la gente que lucha que siente que muele las horas de tanto trajín de vereda y hoy esperando esperando a su casa volver a colgar tanta mufa a encender una estufa al calor del amor resulta más dulce y más tibio el simple equilibrio de andar y volver qué lindo parece el regreso ay perdón será que me emociona che qué lindo parece el regreso y luego de un beso sentarse a comer abrir las ventanas al cielo hacer nuestro vuelo de pájaros locos mañana otra vez la rutina el bar y la esquina de nuestro querer el ángel dormido letra y música de la diabla cuando nace un niño como de costumbre se enciende una estrella para que lo alumbre pone Dios la mano sobre su cabeza y es cuando la gracia de la vida empieza le hace ver la imagen de su semejanza le habla en un lenguaje lleno de esperanzas es de sus creaciones su mayor orgullo y como un capullo al primer latido se despierta el genio de un ángel dormido pero luego el ángel pasa a nuestro lado en la piel en la piel de un niño triste abandonado es un cimbronazo para la conciencia como un gran fracaso que nos da vergüenza meditemos todos y que sepa el hombre encontrar el modo de honrar su nombre porque sin memoria de ese bien perdido volverá sin gloria de su propio olvido a buscar el ángel su ángel dormido que lindo somos como somos somos como somos música de ladia blázquez y letra también de ella miremos este espejo bruñido y reluciente sin el engrupe falso o de mentira más y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz con toda nuestra carga pesada de problemas hagamos un teorema de nuestra realidad perdamos todo el vento la torre y el alfil es este ensanchamiento de frente y de perfil como somos sensibleros bonachones compradores de buzones por creer en el amor como somos con tendencia al melodrama y enredarnos en la trama para vivir en la ficción tal como somos como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar chantas y en el fondo solidarios más el fondo muy otarios y muy piolas más acá vamos aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más nos gusta hacer las leyes después crear la trampa tirando por la rampa las tangas a rendir cargar a voz en cuello y protestar bajito prefrabicando mitos para poder vivir nos gusta sobre todo comer a dos carrillos rociando con nillo la gris preocupación y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación es una poeta del pueblo dice dice eladia la composición ya la tenía adentro cuando era muy mocosita escribía alguna cosita pero predominaba la intérprete estaba siendo muy mimada como intérprete como para pensar en un cambio de esa naturaleza después la vida me colocó en una posición de crisis por la salud de mis viejos cuando mi madre enfermó me negué a viajar quería estar a su lado entonces me repensé a mí misma ¿qué hago? ahí tomé un portafolio donde me encontré con canciones y supe que escribir podía ser un gran rumbo cuando eladia tenía 35 años murió su madre que era quien le acompañaba a ella todas sus actuaciones y viajes y meses después muere su padre también y ahí fue cuando eladia se mudó del barrio a Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires en 1968 se consagra al ganar el segundo festival Buenos Aires de la canción y en 1970 el tango Mi ciudad y mi gente fue premiado en el cuarto festival Buenos Aires de la canción considerada la poetisa del tango irrumpió en un ambiente propiamente masculino ganándose el apelativo cariñoso de la discépolo con falda dado su talento para escribir letras apodo que a ella siempre le gustó por la admiración que se sentía hacia su predecesor grabó su primer disco en 1970 ya tenía casi 40 años 40 años el éxito que le proporcionó el tango a esa edad a los 40 años le va a llevar a dedicarse por completo a este género como una evolución de su carrera compuso unas 300 canciones y también compuso letras para los folcloristas una de sus letras del folclore más conocida es Zamba al río Paraná escribió varios libros Mi ciudad y mi gente en el 78 con poemas y canciones Cancionero en el 78 con una recopilación de poetas del tango con letras opiniones y datos de canciones y Buenos Aires cotidiana en 1983 con viñetas en prosa sobre ciertas características costumbristas del porteño como el mate la necrofilia el asado el café etcétera con ilustraciones del dibujante uruguayo nacionalizado argentino Hermenegildo Sabat Sabat músico cantante y poeta ella decía si el oficio de cantar es hermoso porque permite la comunicación directa y rápida mucho más lo es el de la creación esa condición sin tiempo esa fuga de la realidad ese transmutarse en miles y miles de seres que piensan y sienten como nosotros y que esperan encontrar en nuestro lenguaje el idioma de su sensibilidad la expresión de lo que sienten y quizás no encuentran cómo decir e insiste yo no fui buena alumna pero traté de cultivar la lectura las amistades y mis propias experiencias para tratar de suplir esa falta de información por lo tanto agrega con cierta sorna si no escribo mejor no es porque no puedo es porque no sé cómo hacerlo trabajó de una manera paciente persistente y profesional hasta lograr la aceptación y reconocimiento de su obra sus temas fueron interpretados por artistas de primer nivel eladia escribió mucho a la ciudad de buenos aires y a la caracterización de la argentinidad julián centella poeta recitador y letrista de tango italo-argentino conocido por sus poesías y textos en lunfardo dijo buenos aires es la única y primera ciudad que padece de necesidades necesidad de ser de existir y sentirse en su tan solicitada piel totalidad de tiempo hay una muchacha que lo transita lo padece lo vive y en ella se muere es eladia blázquez que tiene todos los miedos que le dan su coraje para reinventarla en canciones que delatan cuanta es la amistad que mantiene con sus muros sus calles sus esquinas y su luna eladia voz de responso agridulce conmueve hasta el domicilio del hueso cuando canta porque eladia existe es existe y de tan nuestra que es parece de otros viene está con su mensaje tierno sangre y piel para deletarse mujer y tiempo de su buenos aires que se inventa y lo crea y lo funda ella eladia es buenos aires yo la envidio antonio rodríguez villar dice de una tarde que acompañaba eladia por buenos aires dice de pronto se para y me dice tonito vamos a ese boliche a tomar un café tengo ganas de mirar a buenos aires te das cuenta que maravillosa es esta ciudad y es toda nuestra vamos a leer ahora vamos a hacer una otra ronda de poemas donde vamos a leer poemas dedicados a buenos aires empieza elena mi ciudad y mi gente mi ciudad y mi gente tango 1970 música y letra eladia blázquez aunque me dé la espalda de cemento me mire transcurrir indiferente es esta mi ciudad esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento buenos aires para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles donde día a día me gasto los miedos las suelas y el traje no podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano y me cuesta tanto el mango que me gano porque soy como vos que se niega o se da te proclamo buenos aires mi ciudad aunque me des la espalda de cemento me mires transcurrir indiferente te quiero buenos aires y a tu gente y entre tu gente sin querer te encuentro me encuentro porque soy como vos que se niega o se da te proclamo buenos aires mi ciudad Clemens tu piel de hormigón música y letra de Eladia Blasquez bajo tu piel de hormigón arena y cal tu corazón en la fachada un cartel y el eco fiel de un bandoneón tanta vidriera al pasar me invita a ver y a desandar me gustaría saber cómo hay que hacer para comprar yo que no tengo ni un 10 decirte adiós nunca podré mi buenos aires de hoy lo que soy te lo doy si lo querés vos como nadie sabés el tambalear sobre mis pies porque de vos aprendí cuando me erguí como un ciprés y tu tristeza de andén es de los dos la entiendo bien también a mí me tocó igual que a vos perder el tren bajo tu piel de hormigón mi corazón sin un revés mi buenos aires de hoy lo que soy te lo doy si lo querés si buenos aires no fuera así es un bailecito que es una música del folclore argentino el bailecito buenos aires tiene un río que lo acuna que lo besa si no fuera así así ay qué tristeza tiene noche y en su magia una gris melancolía si no fuera así así yo no lo quería tiene canto tiene vino al amanecer y un amigo en el camino siempre ha de tener siempre ha de tener tiene el tango tan sentido de pichuco de piazola si no fuera así así qué ciudad tan sola buenos aires tiene el vuelo de paloma qué alegría si no fuera así así yo me moriría tiene el juego de los niños en las plazas asoleadas si no fuera así no tendría nada tiene canto tiene vino al amanecer y un amigo en el camino siempre ha de tener siempre ha de tener tiene el tango tan sentido de pichuco de piazola si no fuera así así qué ciudad tan sola ahí termino Olga si te viera Garay Garay es no sé si el segundo fundador de Buenos Aires creo sí hay uno que fue Pedro de Mendoza pero yo fue Garay la segunda es Habanera dice de 1980 música y letras de Lavia Blasco te pueblan tantos ecos y tantos sones que cuesta imaginarse tu voz primera una cadencia tana con acordeones y la raíz hispana de la Habanera quien te fundó sabía que en la mixtura acaso encontrarías por elegida ese crisol de razas y la ternura que nutriría luego tu propia vida ay si te viera Garay si te ve lo bonita que estás de orgulloso nomás él te fundó otra vez quien inventó tu puerto que bien lo hizo con sus ojos abiertos mirando al mundo fueron las aguas tuyas como el bautizo para aquellos que anclaban en tu terruño en las crecidas rosas de tu progreso hay un poco de sangre de mis abuelos que llegaron soñando con el regreso y eligieron morirse bajo tu suelo Laura vale siempre siempre se vuelve buenos aires ponle cruz vivir en buenos aires el día bajo ah vale perfecto vivir en buenos aires música eladia blavken letra también deladia sé que cada día te reinvento en mí sé que en otra parte ya no sé vivir pero acaso vos no sepas bien que como yo no existe quien que quiera así buenos aires es inútil respirar con otro aire soy por siempre de tu gracia los aires del desaire que hay en vos tantas veces me ha dolido algún lugar que se parece y he deseado tantas otras muchas veces no existiese el tal dolor buenos aires ya no quiero amanecer en otra aurora ni sentir una nostalgia punzadora me devora el corazón buenos aires en tu puerto quiero atar mi vieja barca elegirte para siempre mi monarca y llevar como una marca tu canción buenos aires mi ternura es una oleada que te abraza que me nutre de tu pan con gusto a casa y se muere de amor por vos por qué amo a buenos aires tango de 1969 música y letra de ladia blázquez yo me alimentaría rumiando tangos sobrado de alegrías falto de mangos porque mi fiesta es relojear desde una esquina a mi ciudad que es la más linda de las minas sentir que todo es mío el sol el aire el limo de tu río che buenos aires mira cuánta riqueza me ha brindado dios que soy el dueño de tu voz porque hay un che que me lastima y hay un porqué en cada esquina porque tu mole que me atrae que me asusta justamente es el lugar que a mi me gusta porque hay amor en tus baldosas y en el dolor la misma cosa porque te amo y me embriago con tu aire al nombrarte buenos aires en mi canción yo quiero ser un seco pero en tu suelo no tengo el embeleco de extraños cielos me moriría de una muerte cotidiana si no te viera cuando subo las persianas yo te asumí de siempre como te siento a veces con mis mufas mi descontento me gusta maldecir tus días de humedad y compartir tu soledad la voz de buenos aires milonga de 1980 música y letra el área blázquez así nació de una amalgama que después la conformó mezcla de gaucho y de la gente que llegó con la añoranza de otros sones así nació dulce milonga que del alma se prendió como una rosa que de pronto floreció con un perfume a bandeones así nació por el deseo de su propia identidad amasijada con el barro y la humedad de un arrabal de luna y fango después creció de sus entrañas otro son se desprendió y cuenta un ángel que después que lo acunó le dijo arijo vamos tango vamos somos amos de la aldea vamos a inventarles las corcheas y los versos y el reverso de la musa triste y rea que la ciudad palpite siempre con el pulso de los dos porque es un modo de pensar la libertad que buenos aires tenga voz muy bien ahora viene la bronca del porteño para Norma no sé de qué te reís yo tampoco yo tampoco es un tango de 1976 con letra y música de Eladia Blasquez quien no conoce al porteño cuando se agarra la bronca si se embala como un mionca nadie lo puede lo puede parar la bronca es un explosivo es aire dinamitado que el porteño se ha insuflado y lo tiene que largar yo no sé por qué la bronca se pasea en colectivo no hay tipo más agresivo cuando tiene que viajar siempre juega de inconforme con motivo o sin motivo porque es la bronca mi amigo para industria una industria nacional la bronca el lunes por la mañana del laburo es soberana y lo vuelve todo gris la bronca no descansa ni el domingo va a la cancha va a los pingos es la dueña del país la bronca frente al hecho trascendente se nos duerme indiferente y no sabe reaccionar yo pienso si el que chilla no es quien ronca por qué no amamos la bronca por algo fundamental miónca ahí es camión en el segundo o tercer verso si al revés cuando se abre al verde me parece que esto lo tiene grabado ¿cómo se llama hablar al revés a eso del miónca del camión al revés las sílabas camión miónca claro pero ¿cómo se llama esa manera era de hablar? ¿es el linfardo o eso no? no o jeringosa no sé cómo era normal es hablar al verres hablar al verres al revés al revés te entienden sí miónca la pasión la pasión del escolazo música y letra de Eladia son las pasiones populares del porteño irrumbeando siempre un sueño en letra de un gotán y aunque la suerte pueda darle el esquinazo el que se prende al escolazo por si un día se le da perdón él se prende al escolazo por si un día se le da jugarse entero a una chance y a una fija esperando que lo elija la fortuna y el azar si la vida es lotería no hay mejor filosofía que jugarse a suerte y verdad el escolazo no es malsano y lo sabes lo muy malsano es el afane y no querés y haces muy bien en no querer porque es un modo de ganar que me parece que es perder el escolazo es un rey mago bonachón es un comprar con moneditas la ilusión es un aletear de fantasía y la tierna niñería de hacer pompas de jabón son las pasiones populares del porteño y rumbeando siempre un sueño en letras de un gotán y aunque la suerte pueda darle el esquinazo él se prende al escolazo por si un día se le da jugarse entera una chance y a una fija esperando que lo elija la fortuna y el azar si la vida es lotería no hay mejor filosofía que jugarse a suerte y a verdad no es cuestión de perder ni es cuestión de ganar es jugarse a suerte y verdad muy bien ahí tenés otra palabra gotán que es el el revés de tango gotán y había otro escolazo es juego de cartas María Marta López en el libro La poesía tanguera de Eladia Blázquez de la melancolía tradicional a la vanguardia renovadora explora los puntos de coincidencia y vectores de divergencia del arte poética de la autora en comparación con respecto a la lírica tradicional del tango argentino concluyendo que Eladia sumó a la técnica tanguera donde primaba la melancolía una concepción más optimista que fue predominante para la vigencia recobrada del tango primera mujer compositora per se la importancia de su aporte innovador lo encuentra esta investigadora en haber contribuido al resurgimiento de un género que parecía ya haber perdido su vigencia imprimiéndole un estado de ámnimo renovado Eladia se nutrió de dos grandes clásicos del tango como fueron Disépolo y Homero Manzi entre otros dedicando varias de sus composiciones a quienes hicieron grande la historia tanguera El corazón de tu violín a Enrique Mario Francini Catulín a Catulo Castillo y también escribe un tango al viejo Tortoni el célebre café que hoy día cuenta con una sala de billares que lleva el nombre de la compositora entonces vamos a leer ahora tres poemas que son estos dedicados Cruz que no está no puedo leer yo Aquellos que se fueron Laura a Catulo Castillo y Elena el corazón de tu violín Aquellos que se fueron Los sueños que alenté y en música forjé De otros lo aprendí y están latiendo en mí Los ecos imborrables de sus sones Aquellos que se fueron pero están Tocando en algún cielo sin zaguán No sé qué sortilegio ni qué magia me devuelven cada día con un poco de nostalgia Aquellos que me traen desde el confín como un olor a tango y a jazmín Aquellos que encendiendo el destello de lo bello que me dieron y me dan los sueños que por siempre vivirán Aquellos que me nutren mis maestros me regalan siempre un resto de su pan Aquellos que se fueron pero están Muy bien Laura Acátulo Castillo Música y letra de Ladi Ablazquez Tu muerte fue una tarde muy cálida de octubre ¿Acaso presentiste que sucediera así en plena primavera y cuando el sol se viste de luz y mariposas y el aire de jazmín a vos que te gustaba profundamente serio desentrañar las cosas llegaste a tu confín y esa doliente tarde entraste en el misterio para volver en tango mi viejo Catulín me duele el sol y hasta el alcohol me pone triste que ausencia cruel de pan y miel cuando te fuiste desde la luz de tu bondad eterna no sonreirás con la piedad más tierna me duele andar y respirar sin ti recordaré tu nombre y tu mirada pura tu oleada de ternura mi viejo Catulín tu cara y el asombro donde asomaba el niño tu río de cariño en medio del trajín la esgrima de tu prosa tu verso cadencioso nostálgico y celoso de esquinas y fondín recordaré al nombrarte tu fraternal hermano y la palabra hermano mi viejo Catulín este resuena aquel que leímos que era del viejo de 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 el corazón de tu violín un tango de 1976 música y letra de Elaria Blázquez creo que ya sé cómo pasó una varita te tocó y el don nació después vos haces la rosa y el jazmín con sólo levantar el arco del violín este este es un chamullo entre los dos porque te das y un porque sos doliente y fraternal vos me comprendes porque sabés desangrarte y después otra vez empezar me envuelve con un tul la nota azul de tu violín me vuelve inmaterial y siento igual tu mundo afín deja que versifique mi emoción que explique la razón de tu latir no ves hermano enrique que hay que andar tratando de volar para vivir no dejes de tocar déjame entrar en tu festín marea como el ron el corazón de tu violín vení que nuevamente hay que ensayar subite al trampolín y háblame en ese idioma mientras vuelan las palomas junto a tu violín el adia le canta a la vida a veces con fatalidad clásica otras con esperanza festiva sin perder el aliento con su decidida acción para despertar el tango de su letargo con una voz nueva con forma simple y lenguaje renovado sin abandonar las bases originarias ni la memoria tradicional dice no volver al pasado sino recordarlo ni ignorarlo sino sustentarse en él el adia irrumpe en un campo puramente varonil desafiando el monopolio existente en el arte de la letrística y no sin críticas por parte de los puristas del tango sacro clásicamente fueron masculinos los principales representantes del tango hasta que en 1920 las mujeres irrumpen en la escena tanguera cambiando la imagen de la mujer del tango que había sido o madre o mujer fatal venida menos prostituta o el ideal de mujer y fue desde que la mujer adopta un papel en el tango como cancionista cantante o vocalista que cada una de las mujeres del tango imponen su modo personal y dejan su huella Mercedes Simone Libertad Lamarque Ada Falcón Azucena Maizani Paquita Bernardo Sofía Sofía Bozán Tita Merelo María Esther Podés Melania Tortolero Rosita Melo Rosita Quiroga Tania María Luisa Carneli y Beba Vidart Todas aparecen en el compendio de biografías de las mujeres y hombres que hicieron el tango en el periodo abarcado entre 1897 y 1891 que recopiló José Govelo para el fascículo vigésimo séptimo del segundo tomo de la colección Letras del tango Unas pocas se animaron a componer la música de algunas piezas otras escribieron versos pero Eladia Blasquet siguió una línea poética social más comprometida y combativa acorde con sus ideas de izquierdas Eladia diría es que las mujeres no formamos parte de este enjambre humano que es Buenos Aires y no nos duele igual su trasfondo gris que nos destiñe a veces la alegría y nos hermana con nuestras más puras esencias ninguna mujer ni antes ni después de ella ha creado tantos tangos y de tanto éxito su posicionamiento ideológico y social siempre fue claro habló de amor y de convivencias humanas no encasilladas en la pareja con gran respeto por sus orígenes y su humilde barrio la ternura por sus semejantes y la crítica social introdujo protesta social inconformismo y denuncia de Avellaneda dice no puedo decir que me guste puedo decir que la quiero es diferente cada mañana cuando abro la ventana espontáneamente mi mirada se dirige al sur y un remolino de recuerdos revolotean por mi mente dice de pronto me encontré sentada frente a la ventana mirando al sur tomé la guitarra y empecé a elaborar una canción a partir de la nostalgia y de imágenes muy concretas de la infancia que se me agolpaban apenas tuve que redondear unas pocas frases al terminar sentí que me había conmovido y por eso iba a gustar del artículo de carta política Felipe Jofre conservador partido porteño dice años más tarde 1986 a un texto de Albino Gómez sobre ella en los poetas del tango le inserté a modo de contratapa lo siguiente alterando todo lo establecido en materia de puntos cardinales los poetas pergeñaron tres sures para el tango Mansi uno Borges otro y finalmente eladia públicamente eladia Vlázquez no se vinculó con ninguna tendencia política vivió la dictadura de Videla Galtieri la guerra de las Malvinas y el caos económico y social del último tercio del siglo XX ella siempre siguió una línea inconformista y militante desde la música la dictadura militar prohibió algunas de sus canciones por ejemplo Prohibido Prohibir el tema honrar la vida lo compuse cuando nos reiniciamos en la democracia tenía muchas ganas de hablar del honor en esos momentos el tema no fue escuchado la gente estaba con la preocupación de las instituciones después el programa de televisión de Alejandro Doria con la voz de Marilina Ross fue la plataforma del tema se tomó un poco como himno en las escuelas en los programas de solidaridad y a mí me llena de alegría en la época de los 90 del presidente Carlos Menem también se prohibió por su crítica dura la canción Argentina Primer Mundo algunas frases de Eladia marcan su suposición como militante artística podríamos decir ella dice creo en un socialismo humano creo en Dios a partir del hombre si rebelde es todo aquel que no se conforma yo soy rebelde ser de izquierdas es una manera de vivir y tiene que ver con el espíritu de ética y honradez no con el partidismo vamos a leer ahora una ronda de poemas de poemas sociales de Eladia donde incluye esta crítica este posicionamiento social entonces empezamos con El corazón al sur que va a leer Clemons El corazón al sur tango de 1976 música y letra Eladia Blasquez nací en un barrio donde el lujo fue un albur pero eso por eso tengo el corazón mirando al sur mi viejo fue una abeja en la colmena las manos limpias el alma buena y en esa infancia la templanza me forjó después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur por eso tengo el corazón mirando al sur mi barrio fue una planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramía de cara al sol mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando al sur la geografía de mi barrio llevó en mí será por eso que del todo no me fui la esquina el almacén el piberío lo reconozco son algo mío ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal volviendo a la niñez desde la luz teniendo siempre el corazón mirando al sur norma honrar la vida música y letra de ladia blázquez no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida lo cantaba susana prohibido prohibir música y letra de la diabla no se puede prohibir ni se puede negar el derecho a vivir la razón de soñar no se puede prohibir el crecer ni el crear ni la tierra excluir ni la luna ocultar no se puede prohibir ni una pizca de amor ni se puede eludir que retoñe la flor ni del alma el vibrar ni del pulso el latir ni la vida en su andar no se puede no se puede prohibir no se puede prohibir la elección de pensar ni se puede impedir la tormenta en el mar no se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor no se puede prohibir el impulso vital ni la gota de miel ni el granito de sal ni las ganas sin par ni el deseo sin fin de reír de llorar no se puede prohibir no se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta de sol no se puede prohibir el afán de cantar ni el deber de decir lo que no hay que callar solo el hombre incapaz de entender de sentir ha logrado al final su grandeza prohibir y se niega el sabor y la simple verdad de vivir en amor y en total libertad si tuviese el poder de poder decidir dictaría una ley es prohibido prohibir podemos leer por ejemplo Clemence lees Argentina primer mundo y lo cambiamos por sin piel que es más bonito bueno más importante en este caso argentino argentina primer mundo es este que fue prohibido es el tango prohibido censurado música letra el área blázquez en el medio de este mambo y el delirio más profundo el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar tan grotesco es el absurdo tan inmundo está el chiquero que mirando el noticiero me reí por no llorar todo el mundo está en el oro dado vuelta de la nuca nos vendieron hasta el oro la altivez la dignidad no terminan de asombrarnos y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy las tenés que desconfiar y me duele que sea cierto con dolor del más profundo porque si esto es primer mundo este mundo donde está si parece la utopía de un mamao voy a hacértela bien corta se afanaron con la torta el honor y la verdad nos están pudriendo el aire nos están pudriendo el aire nos cambiaron el idioma hoy la caca de paloma es más limpia que el honor la justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desalineo del poder y del favor en un loco todo vale un caniche acicalado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes y en la cruda indiferencia entre el cólera y el curro hay un juez que se hace el burro y también hay un burro que se hace juez actual hay que cantarlo esto que bueno buenísimo que es como un cambalache un poco así total total es un cambalache así un poco buenísimo pero con otra con ¿no? nos afanaron hasta la lluvidad dice guau hay que escucharla esta canción buenísimas las canciones preciosas Laura el precio de vender de vencer ah de vencer perdón el precio de vencer música y letra de Ladia Blázquez que caro hay que pagar el precio de vencer mentir para ganar ganar para perder tranzar con lo pequeño dócilmente y avanzar sin preocuparnos si pisamos a la gente no permitir jamás que nuestro corazón nos marque un paso atrás nos haga una traición se ha atado con candado la decencia y esperar las consecuencias sin decir que no ¿cuál es el precio callado y necio que hay que pagar para vencer salvar el cuero golpear primero ganando siempre no importa a quién ¿cuál es el precio? matar la rosa trampear las cosas y la ley tirarse al humo sin el consumo cualquier chantún es rey qué caro hay que pagar el precio de vencer dejarse manosear venderse por comer captar con lucifer de enero a enero y dejar ahogado un grito en el fondo del tintero y continuar sin más que tu ambición en pos porque el que viene atrás te va empujando a vos dormir en una almohada sin conciencia deshojando la inocencia y burlando adiós que bueno es buena fe tango de ladia plasque música y letra y me dan por la cabeza y al momento ni me acuerdo sigo mansa sigo lerda siempre igual convencida y obstinada en el bien y la nobleza y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar yo no sé si esto es sublime yo no sé si soy un tonta siempre lista siempre pronta a entregarme a los demás a confiar en los amigos a creer en los amores y en los peces de colores y en la paz universal que buena fe que Dios me ha dado y para qué me han estafado estoy más sola que un buzón en una esquina más aplastada que una sardina decíme ¿de qué sirvió? la fuena fue que Dios me dio ya no sé si me quisieron pero cuando quise mucho me pasaron el serrucho qué maldad cuanto más necesitaba esa luz de la ternura me dejaron bien a oscuras masticando soledad y lo mismo no escarmiento si me engañan yo no miento pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad y por eso de cariño tengo secos los bolsillos y una marca en el orillo de Gilita Nacional este está buenísimo esto me encanta este me lo quiero cantar este está buenísimo bueno entonces Eladia ya vamos a ir cerrando Eladia creó un género tango canción porque tiene como su propio crea un estilo que con gracias a su habilidad poética y además su habilidad para combinar las notas con las palabras que hicieron incluso que muchos fans suyos que no eran amantes del tango pero se los se hizo les hizo seguidores se hicieron amantes de Eladia de Eladia exacto Catulo Castillo que hemos hablado de él antes poeta y compositor argentino de tango prologó el libro Mi ciudad y mi gente y dice en el prólogo crecida debajo de sus mechas rebeldes Eladia Blázquez así con sus dos zetas y su mirada oscura empieza a prontuariarse en este gran murmullo ciudadano como una revelada manera de cantar las cuarenta a la poética porteña en un tute cabrero para tirarse a más y en juego de hombres pero calza polleras y está esperando el ángelus en un portón de tiempos enigmática y triste desde que halló la hondura casi abismal del tango que tentaba en su calle avellanédica vaya a saber qué bate melancólico y en esos contramanos con que la vida te puede hacer capote para siempre dice Eladia en mi alma guardo un poco de melancolía y otro poco de buen humor quizá la resultante de eso sea la ironía que inunda muchas de mis canciones Eladia trabajó con con muchos con otros autores con Astor Piazzola por ejemplo le pone letra a su Adiós Nonino que él compuso cuando murió su padre junto al poeta y periodista argentino Héctor Negro en el tango Viejo Tortoni y también compuso la música de tangos de otros letristas que me daban a ella para que compusiera la música fue la primera mujer nombrada como directora de Sadaik 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 Saktem Argentina la sociedad argentina de músicos y autores bueno en el campo del amor sabemos que fue soltera toda su vida no sé mucho más hemos investigado más voy a pasar esa la canto yo esa la canto yo soltera para toda la vida esa Eladia Vázquez era modesta incluso podía parecer tímida o distante pero después en los ambientes más cercanos amistosos familiares era una persona muy risueña que hacía honor a sus orígenes andaluces alegre amistosa simpática burlona y mordaz no le gustaba hablar de sí misma dicen y si le preguntaban por alguno de sus éxitos hablaba de él como si fuera de otra persona preguntada por si el oficio de la canción se recibe se aprende o se cultiva ella decía las tres cosas pero trabajando mucho ella realizaba un paciente y minucioso trabajo dice que surgía la idea de una letra buscaba y elegía cada palabra para que dijera exactamente lo que creería expresar y luego lo encajaba con precisión en las notas musicales y tenía muchísimo cuidado con la armonía no quería que nadie le alterase la armonía del tango dice muchas veces me preguntaron cómo se producía en mí el hecho de la creación o si tengo alguna fórmula para componer no en absoluto la creación es un estado mágico una fuga de la realidad hay momentos en que la inspiración puede darse sin buscarla pero no es lo más frecuente lo común es sentarse a trabajar para obtener los mejores resultados si tuve éxito esto no fue fácil más bien todo lo contrario mi carrera se amasó en el esfuerzo y los premios que vengo recibiendo en estos últimos años más que el halago me producen la satisfacción del trabajo sin pausa a lo largo de todo mi camino bueno en 1990 viajó a Granada como artista invitada en el segundo festival internacional de tango y escribió una carta que se publicó en el diario El Clarín y estos son algunos fragmentos dice falta poco tiempo para cumplir uno de los deseos grandes de mi vida se me hace todavía cuento aterrizar en ese sueño largamente querido cantar en la tierra de mis mayores cuando pienso que volaré a Granada la emoción me hace cosquillas en la piel y en el alma mis ancestros vuelven con toda la fuerza de mi noble raza andaluza a recordarme que de allí provengo que ese dulce misterio transferido me conformó de alguna manera y que voy a reencontrarme sin haberla conocido antes con la magia de los cuentos de mi abuela narrándome cosas de su lanjarón natal de donde también era mi madre me debía este viaje a Andalucía me lo había prometido para este año lo que nunca imaginé es que lo haría profesionalmente pisar un escenario granadino y contarle al público español mis orígenes va a tener un doble contenido emocional servirá para que ellos sepan por qué cuando nací al arte lo hice abordando el género español y por qué ahora me he convertido en difusora y creadora de nuestro tango de ese tango que ellos también aprendieron a amar y están tratando de desentrañar tal vez sin darse cuenta de que su misterio les pertenece y luego en su madurez escribió hoy vivo la madurez de mi vida y de mi carrera profesional con un profundo agradecimiento para todos los que fueron un ejemplo un modelo para todos los que me hicieron gozar con su arte siento una especial gratitud hacia mis viejos que supieron escuchar y ver en mí la posibilidad del arte y también para los que no supieron verla y me quitaron oportunidades y digo que de estos aprendí en gran medida la enorme diferencia entre el éxito temporal y esa lenta y paciente carrera que amasamos con el sacrificio agradezco poder seguir escribiendo porque la creación es un regalo parecido a una lotería no les toca a todos cuando nos detenemos a pensar a dónde hemos llegado y tenemos y tenemos aún todo el ímpetu de continuar nos invade la necesidad de evocar las rutas y tiempos transitados con alegría y dolor y en esa retrospectiva vuelvo al sur al barrio donde me crié y aún me parece oír el silbato del tren nocturno y los ladridos de los perros en la noche de luna Eladia murió en Buenos Aires el 31 de agosto de 2005 a la edad de 74 años por un cáncer terminal que padecía desde hacía 10 años pero bueno como veis fue una artista muy prolífica publicó 13 discos luego ha sido ha tenido muchos premios de festivales se le nombró ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires tuvo muchos premios a mejor autor a su obra reconocimientos y distinciones que podréis ver en la revista cuando esté todo esto publicado y galardones por su bueno se ve en cuanto sale el programa está en la revista pues ya está entonces galardones también a su a su contribución a la cultura y bueno si queréis vamos a leer una última ronda de poemas que son más bien pues poemas algunos poemas Adiós Nonino que fue el que publicó con Piazzolla puso letra a la música de Piazzolla y algunos poemas de amor también para y un par de milongas para terminar el programa dedicado a Eladia Blas muy bien entonces empieza Norma Adiós Nonino Adiós Nonino música Astor Piazzolla letra Eladia Blas que es tango desde una estrella al titilar y me hará señales de acudir por una luz eternidad cuando me llame voy a ir a preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí que con Nonino se me fue cuando me diga ven aquí renaceré porque soy la raíz del país que amasó con su arcilla soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla adiós Nonino qué largo sin vos será el camino dolor tristeza la mesa y el pan y mi adiós ay mi adiós a tu amor tu tabaco tu vino quién sin piedad me robó la mitad al llevarte Nonino tal vez un día yo también mirando atrás como vos diga adiós no va más y hoy mi viejo Nonino es una planta es la luz que el viento y es el río este torrente mío lo suplanta prolongando en mi ser su desafío me sucede en su sangre lo divino y presiento mi voz su propio eco esa voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós adiós Nonino soy la raíz del país que amasó con su arcilla soy sangre y piel de tano aquel que me dio su semilla adiós Nonino dejaste tu sol en mi destino tu ardor sin miedo tu credo de amor y ese afán ay tu afán por sembrar de esperanza es el camino soy tu panal y esta gota de sal que hoy te llora Nonino tal vez el día que se corte mi piolín te veré y sabré que no hay fin mi vida junto a vos la música es de Atilio Estampón ayer fue comenzar los dos a caminar con fe con fe de conquistar un mañana conscientes de poder dispuestos a ganar la luz de un sol sin puertas ni ventanas mi lírico soñar buscó tu ensoñación un vino de esperanzas nos mareaba el corazón el dulce cobijar de un nido de gorrión nos entibió la piel y la emoción mi vida junto a vos es esto y lo sabes el mundo de los dos el antes y el después amar no es solo dar amar es más que arder y es como un baño tibio de ternura mi vida junto a vos es más y lo sabes es mucho más que el antes y el después es andar la noche y la mañana de una calle cotidiana con las alas en los pies no sé a quién me toca y ahora viene cualquiera de estas noches lo leo yo música de Virgilio Espósito letra Eladia Blázquez cualquiera de estas noches cómo fue pero cómo fue cómo estoy de pie sin temblar qué pasó no nos vimos más mi reloj se ha detenido en la muñeca dónde estás dónde está tu ardor tu cariño en flor dónde está vuelve a mí que no hay bien mayor que vivir un gran amor cualquiera de esas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón sin puertas ni ventanas tu ternura y mi ansiedad tus ganas y mis ganas con qué ganas se amarán cualquiera de estas noches con los besos sin usar le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morirme de pasión sé muy bien te conozco bien que no existe quien solo yo pero igual sos tan especial morirías por mostrar que ya no existo pero ven que a mi loca sed no se dice fue sin sufrir vuelve a mí que no hay bien mayor que vivir con gran amor un cielo de serenata es un vals y música y letra de Ladia Blázquez hubo un tiempo de patio jazmín de rosadas glicinas en flor en el que el sueño llegaba a su fin mira el vals trampolín de un trovero cantor en la reja de aquella mujer por quien siempre tembló de pasión él buscaba probar su querer solamente con ver que se abría el balcón serenata te vuelvo a abocar y desatas en mí la emoción yo regreso a tu modo de amar con las alas de la ensoñación serenata te quiero traer desde un sueño que dice jamás y quisiera poder recrear la ilusión de pensar que otra vez volverás que es posible el candor y que existe el amor de ese tiempo que fue de mamá hubo un tiempo de tanta ilusión en que acaso era fácil soñar y tener de testigo un malvón en la dulce ocasión confidente del vals serenata que ya enmudeció en qué cielo te fuiste a perder en qué luna teñida de añil tu perfume de abril se esfumó si quieres y ahora las dos milongas milonga en el viento música de Pablo Siegler y letra de Laria Blázquez viento danzarín que girando va como un bailarín que trepa en cada salto al trampolín más alto y a fuerza de soñar nos puede hacer creer lo fácil que es soñar que es volar bailarín llevas en tu andar algo muy afín a un aletear de alondras danzando por milonga la piel de la milonga es como un sentimiento que enciende que prolonga el dulce amor del viento el viento ríe y llora la envuelve entre sus brazos la ronda la enamora la lleva hasta el confín la enreda en cada paso igual que un bailarín bailarín tu milonga va tú con ella ve y en puntilla de pie amala viento baila 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 viento fiesta y milonga milonga música de atilio stampone letra el área blázquez milonga y tango tango y milonga de mi ciudad estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está me bamboleo al balanceo de su compás milonga y tango tango y milonga de mi ciudad y el resonar de sus sones va diciendo por el aire para tener ciertos tones hay que ser de buenos aires hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí milonga y tango tango y milonga de mi ciudad estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está me bamboleo al balanceo de su compás milonga y tango tango y milonga de mi ciudad cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche y buenos aires se prende en el alma como un broche entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón y hay un dolor buenos aires y un olor a bandoneón milonga y tango tango y milonga de mi ciudad estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está me bamboleo al balanceo de su compás milonga y tango tango y milonga de mi ciudad si me preguntan les doy respuesta estoy de fiesta por ser de aquí porque el reencuentro con esa esencia de esa carencia milonga me hace feliz milonga y tango tango y milonga de mi ciudad estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está me bamboleo al balanceo de su compás milonga y tango tango y milonga de mi ciudad muy bien muy bien y ahí terminamos muy bien muy bien muchas gracias por la presentación que maravilla estos poemas del tango son maravillosos no pero que ella rompe realmente rompe con esa cosa triste del tango esa cosa de nostalgia todo el tiempo que tiene el tango clásico vamos a decir y ella rompe mira esa fiesta ahí y además se permite también decir que dice que vi a Norma sonreír cuando lo de la frase como era que vi Norma que sonrió y estoy de fiesta y látala y látala hay que ser del don aire de Buenos Aires hay que ser de Buenos Aires para tener el don aire es graciosa bueno los de Málaga tampoco nos quedamos atrás tiene que ser andaluza es andaluza yo sabía que esto les iba a gustar a la maravilla origen andaluz producto granada además granada que leía Lorca el maestro Quiroga además hay algunas canciones de ella que recomiendo escuchar porque son muy bonitos los tangos y también hay canciones cantando flamenco que canta muy bien flamenco y tiene algunas dedicadas a Lorca muy bonitas que guay y Fandango ha dicho también que cantaba Fandango aunque su familia quería que fuera artista la llevó a clase la estimuló la vio ya que era niña apuntaba maneras claro muy bien bueno muy bien muchas gracias 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 hasta la próxima semana con otro nuevo con otro con otro nuevo que emocionante se acaba el poeta es normal bien ¿quién va? sorpresa lo digo no serás tú parece ser ¿yo? no parece ser que no chao buena semana hasta luego chao 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 esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org